¡Hey! Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a este nuevo video, en el que vamos a ver un poco de Hearthstone. Ustedes sabrán, ya conocerán el juego, ya habrán visto mucha gente jugándolo. La verdad es que yo lo recibí hace muy poco la beta, me la dio un amigo más bien, ya que no sé, no me la habían dado. Y bueno, pues he estado jugando un poco, no comencé, quería hacer como una pequeña miniserie, pero ya muchas personas lo han hecho. Así que lo que quería era mostrarles un poco de lo que tenía, lo que estaba desbloqueado. Por ejemplo, miren que tengo aquí a un mago, brujo, cazador, sacerdote. Tengo varias, ¿cómo se llama? Varios personajes desbloqueados y ya. Y estaba viendo justo aquí la misión del día, bueno, que son estas, ganar dos partidas con el mago, otras dos con el mago, o ganar tres en cualquier clase, con cualquier clase, de las cuales llevo dos de tres. Así que esa es la que vamos a hacer ahora mismo, con el mago, que es el que tengo ahora mismo en el nivel 12, como habrán visto allí. Mis mazos, o sea, los que he usado son estos, pero bueno, mira, como se llama, maguito, please, cazador, please, paladinsito, please. Tonterías mías, pero el caso es que tengo al mago en mayor nivel, como la mayoría de la gente, me imagino que lo habrá hecho. Ya que, a ver, ¿qué? Siguiente nivel de recompensa, intelecto arcano, ok. Intelecto arcano dorada, ok, pues, yo creo que hasta el nivel 15 creo que era que se podía subir de nivel aquí a los personajes, creo que, no sé, algo así. Yo sé que después te dan cartas como doradas, que son como que más bonitas, son cartas de mayor nivel, digámoslo así, pero en realidad son las mismas que... que siempre, sino que son de... son doradas y ya, es la toda la diferencia, no sé por qué. Pero todavía no he alcanzado con ningún personaje en nivel 15, ahí estás buscando un personaje, un contrincante digno. Me da risa porque tiene cosas aquí que... que como que en esa parte, tío, pero por qué te pones así, ahí, mira. Tu peor pesadilla, sacerdote saciado, caballero no sé qué, o sea, inventa ahí. Contra un paladín, Dios mío, los paladines son demasiado peligrosos, los paladines yo le tengo re miedo, en serio. Yo tengo un paladín también, como habrán visto que lo tengo desbloqueado, pero la verdad es que me da mucho, mucho pánico, en serio. Son unas bestialidades, coño, vamos a decirlo así. Esta me gusta. Tú también, tú eres la que no me llamó mucho la atención, así que vamos a ver si viene algo mejor. A ver, pues sí, me vino uno con provocar, que me servirá de momento para la defensa, hasta que pueda conseguir los de ataque y pueda atacar. Por ejemplo, mira, puedo poner esta aquí en defensa. Y terminamos nuestro primer turno. Tengo aquí, bruto lobo gélido, bruto lobo gélido, sí, pues, así. Que tiene provocar, que nos ayuda a la defensa. Y este que me permite robar dos cartas, pero de momento no me funcionó mucho, no me van a servir mucho. Este es una bestialidad también, pero necesita mucho nivel, así que de momento creo que vamos a atacar a este para bajarle un poco de vida. Y terminamos el turno así. A ver, ¿qué me vas a hacer paladincito? ¿Qué me vas a hacer? Mira, lo que me gusta es esto, que puedo hacer así. No sé si hay más cosas. Eh, mira, aquí hay algo. Busco la de un cristal más de maná, por eso no importa qué vas a hacer. Deberías invocar una de una sola carta. Ahí está. Una sola carta, no, un solo maná. Pues va a buscar atacarme, lo sabía. Ahí está, ahí está. Pues mira, no me matas a mi porta escudos. Eh, mira, esto me ayuda muchísimo porque tiene... Invoca dos más con esto, como cosa para... Eh, se me olvidó el nombre de esto. Con provocar, que son dos reflejos exactos. Y de momento no puedo hacer más nada, ya que ninguno tiene ataque y este está... Un poco dañadito. Así que hay que buscar cómo arreglar aquí esto. Igual voy a buscar este o este. No, pa' eh, tengo tres, no. Así que creo que al otro turno lanzaré este o este. Ya que este tiene más ataque. Más defensa y además que tiene provocar. Así que... Ay, Dios, qué peligroso es esto. Pues me lo van a matar a dos. Me van a matar a dos y vamos a quedar sin una... Vamos a quedar con una sola defensa, pero bueno. No importa, no importa. Esto se resuelve así. Aquí me llaman el Yu-Gi-Oh de... A ver, no, tú no. Yo creo que... Ay, es que no sé. Yo creo que con este y robamos, ¿no? No, 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 no. Estamos en peligro, así que... Este. Para el otro turno poder atacar, porque ya que con... No, me los mata. Con todo esto me los mata. Pero no creo que sea tan tonto como para atacarme tan de frente a este. Porque sabe que morirían. Sabe que morirían al menos las tres. Porque tiene dos de defensa. No, no, no. Sí, sí, sí. Las tres. Las tres morirían. Con la que me ataque, moriría si me ataca este. Ya que no sé si sabrán que... Cuando te ataca... O sea, te quita defensa. Pero también el ataque que yo tengo se lo bajo a ellos. De su vida. O sea, es como una regla de tres. Uno de aquí, uno de aquí, otro de aquí. Así que no, no. Es un verguero. Pues mira, lo va a hacer así. Así sí se salva. Así sí se salva un poco. Porque me los mata igual. Pero no, no. O sea, van a terminar muriendo ellos. Así que... Lo que puedo hacer es aquí, exacto. Y si quieres sacrificar a estos, pues... Sacrificalo. Pero este va a morir. Y este va a morir también. Sí, lo sacrifico. Pues bien. Pues ya veremos qué te hacemos, amiguito. A ver, otro turno. A ver. Me viene una carta buena. Pues mira, yo puedo robar dos cartas. E invocar a uno que tenga más. Pero de momento me funciona este. Que tiene provocar. Además de que pueda atacar, por ejemplo, a este. No, la cagué. Hubiese atacado con este. No, no, no. La cagué, la cagué. Qué mal turno hice. Dios, no. No debía haber hecho eso. Vamos a morir por aquí. A ver. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y esto lo podemos encender. Mira. Pues mira. Una fogatita para tirar mis cartas plaste mierda. Como... Qué sé yo. La verdad es que el mazo me costó bastante, como que dice, conseguirle un equilibrio. Porque al principio lo hice todo con cartas mágicas. Y no me salían monstruos. Además de que cuando me salían de monstruos... Perdón. Me salían de bajo nivel. No, perdón. De muy alto nivel, mejor dicho. Y tenía que esperar a que tuviese más o menos maná para poder atacar. Así que, Dios. Give me mana. Give me mana. Como el video de los alemanes. Dios, qué risa. Ah, no. Los alemanes no eran rusos, por favor. A ver. Muere. Y me ataca con este. Pues bien. Soy el primero en recibir daño. Así que... Dios, si tenéis cuatro... O sea, esto dura cuatro turnos, pues. No me gusta para nada. Ay, Dios. A ver, qué podemos hacer. Qué podemos hacer. Qué podemos hacer. Estamos contra la pared. Estamos contra la pared. A ver. No, pues mira. Esta me salva. De momento. Porque mira. Ataca como un bor... No. Pero me vas a atacar. Dios, y dos veces a mí. Me cago en tu puta madre. Pero qué mierda es esto. Maldito duende de mierda. No, en serio. En serio, en serio. Buenísimo lo que hiciste, cabrón. De momento esto me sirve para esto y esto. Ok. Y se me acaba el maná. Dios, me cago en el bombardero. De mierda. Voy a sacarte de mi mazo. En serio, puto. No, en serio. En serio. Se pasó, se pasó. Dios mío. No sé para qué coño tengo esa carta en mi mazo. En serio. La voy a sacar porque... En realidad me ataca a mí mismo. Dios. Qué horrible. Cargar, Dios. Y tenemos demasiada vida. O sea, ¿me va a volver mierda? Bueno, mejor me atacaste a ese puto porque lo merecía. Merecía morir, en serio. Y va a convocar a otro más, pero va a aparecer dormido. Y con este me ataca a mí. Claro. Te quedan dos turnos, cabrón. Ay, me deja robar. Me deja robar más rápidamente. Así que puedo usar a todos los personajes amistosos. Pues no me importa. Este me permite congelarlo, pero no quiero... No me ayuda de momento, en realidad. Yo creo que puedo sacar esta para robar otras dos. Y así ver qué me viene aquí. Pues mira, una con cuatro y una con dos. De momento creo que me va a servir usar... Me va a seguir funcionando esta. Ya que puedo atacar directamente a él. Así es. Y todavía me queda este para recuperar dos de salud. ¡Uy! Una pirotecnia fuera de mi casa. Deben estar los vecinos así haciendo fiesta con sus cohetes y pirotecnia y todo esto. Mientras que los perros sufren, claro. La verdad es que no me importa. No, perdón. Se escuchaba muy fuerte, ¿no? Pero o sea, no me molesta... El hecho de que hayan... ¿Cómo se llama? Pocos de... O sea, muchos más de ataque de él. Porque la verdad es que con el del medio... ¡Ay, Dios! ¡Qué pirotecnia! Porque la verdad es que con el del... Con el del medio, que es el que tiene más ataque, pero no tiene provocar... Pues la verdad es que no me importa mucho. Así que no, no... Digo no me importa porque se escucha un poco fuerte. Porque en realidad estoy contra la pared. Ya que no tengo como quien dice tampoco cartas de mucho ataque. Aunque tengo esta de 6 de mano por aquí que la puedo utilizar y me está partiendo la vida ya. O puedo usar esta de 5 que aumenta con un monstruo más en mi... Ah, pues mira, puedo hacer esto. Así los ataco aleatoriamente. Dios, bien, bien, bien. Salió bien. Salió todo como lo planeé. Mientras tanto puedo usar esta de 5. Que es la verdad. No sé que no tiene cargar. Pues mira. Dios, ya, por favor. Estoy grabando un puto video. ¡Coño! Saldría y gritaría. Saldría, pero no soy así. Restorea dos puntos de salud a todos tus personas amistosas. Ok, pues no me importa de momento. Puedo usar esta, pero no me quedaría otra humana para atacar. Así que... Creo que de momento te usaría a... No, es que yo prefiero congelar los primeros. Me caguen. No, yo creo que me va a... Me va a tocar utilizar esto así. Este sí. Para poder atacar a este. Y luego este a este. Para terminar de matarlo. Este le baja la vida, creo. Ah, no. Queda con... Queda con el ataque que tenía. Obtiene por cada desbirro amistoso adicional al campo de batalla. Pues no sé si será un bug. Pero al menos así no era en Yu-Gi-Oh. Si había una carta que obtenía ataque por otra carta. Cuando esa carta se iba. La que tenía el beneficio. Volvía a la normalidad. Pero esta no. Esta tiene todavía su ataque después de que murió. O sea, será un bug. O no sé en realidad. Pero la verdad es que me gusta. Me gusta bastante porque... O sea, podría por ejemplo tener como cuatro de ataque aquí. Luego que se me mueran. Y este va a seguir... Va a seguir con sus estadísticas nuevas. Así que no sé. Pues mira, este le daría miedito a él. Lo que sí es que... Esta me conviene ahorita para congelarle a este. Que con esa me atacaría todo. No, qué mierda hice. En serio. No era esa. Era esta. Me cago en... Dios. Qué mierda estoy jugando ahora. En serio. Al menos tengo que atacar a provocar aquí. No puedo lanzar al mierda este a su casa. Lo bueno es que el ataque le sigue. Lo malo es que la vida le baja. Pero... Tenemos que ganar esta partida rápido. Dios. Qué mierda. Estoy haciendo. En serio. La pirotecnia y los cohetes me desconcentraron. En serio. Por favor. Dios. Qué miedo. Qué miedo. No, no, no. Que no sea... Ay, Dios. Murió. Murió mi mejor carta en este momento. Ay, Dios. A ver. ¿Qué vas a hacer ahora, amigo? Tío. Bueno, lo bueno es que... O sea, este inflige un punto de batalla. Pero de todos modos sigue durmiendo. Sería un OP. Si te hace un punto de daño. Y además tiene cargar. Porque te partiría la vida. Pero bueno. Es que necesito sacar a este. Necesito sacar al... Buenísimo, buenísimo. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, tú. Luego viene... No, no. Es que... A ti te podría usar para atacar en el siguiente turno. Pero si tiene una carta que me vaya a bajar. Los puntos de todo esto. Estoy bastante grave. Pues mira. Contigo te puedo bajar así. Y contigo te puedo bajar... Así. Es que no quiero que me ataque. En serio. No quiero que me ataque. Prefiero dejarlo así. Y ya en el siguiente turno buscaré atacar con la que tiene esta. 6 de ataque. Y voy a señalar... O sea, soy tan tonto que voy a señalar con el dedo a la carta. O sea, la pantalla de mi computador. O sea... Dios. En serio. Qué tonto que soy. ¿Qué hace esto? Ah, se roba una carta del inventario, por favor, del mazo. Mauricio. Mauricio. ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? Cortemos esto. Mira, se pone bravo. Sal, sal, sal. Sal. Quiero una calavera saliendo de aquí que camina por todo el mapa. Esto no hace nada. ¿Y esto? Como que juega con el agua. Ah, mira un arco iris. Ay, qué bonito. Qué bonito. Pues mira, no tiene provocar. No tiene provocar. Si me sale una con cargar, se la va a ver difícil el amigo aquí. Dale, juega tonto. Juega. Órale güey. Juega manito. Juegale. Ah, no. No juegues nunca, pues dale. No juegues nunca, dale. Ay, Dios. En serio, no va a jugar nunca, cabrón. Ay, Dios. A ver. Ay, se apagó. Se detreve. Pues mientras el amigo juega, hablaremos aquí de los hechos de la vida, pues. Sí. La vida es una vida... La vida es una vida, pues. La vida es eso que pasa mientras espera que tu amigo o tu contrincante juegue. Ahora sí, por fin. Dios, coño. Dios, esta carta es buenísima. Obtiene por cada... Ah, bueno, es la misma que tenías antes. La puedo convocar para poder atacar en el siguiente turno, así que... Con esto puedo sacarme... A uno de estos del camino para que no me ataque, por si acaso. Con esto puedo partirle la vida a él. Dios. Vamos, pues. Vamos, pues. Se voltea el juego. Ahora tengo 23 hijos de vida y él tiene 20 apenas. Vamos a esperar a ver qué puede hacer en este turno. Otra cosa que he querido comentar, chicos, es que... Mientras pasa la partida, mientras está todo esto, el hecho de que no pueda comentarles en los videos. Yo quiero comentarles. Quisiera poder comentarles a ustedes lo que me escriben. Pero la verdad es que me cuesta mucho. No que me cuesta, sino que no he podido acoplar mi cuenta de YouTube con Google+. Ya saben esto, que el cambio que hizo obligatorio... Dios, le dio escudo divino a los dos. Así que me va a matar a los dos. Lo va a atacar sin poder bajarse vida a él. Lo hizo bien. Lo hizo bastante bien, en realidad. Eso es lo que les digo. Que no me deja comentar porque no he podido acoplar bien mi cuenta a Google+. No sé por qué. O sea, me da como que un problema porque no me deja... Cuando la acoplo, cuando la uno, me crea como que inicio una cuenta nueva. Una cuenta nueva... Como un correo nuevo, que la verdad es que me da muy mala pinta. No me deja... Cuando inicio sesión en YouTube, no me deja iniciar con mi cuenta usual. Con la cuenta normal con la que yo inicio sesión para subir un video, comentar... X, lo que sea. Entonces, no sé por qué me crea como otra cuenta de correo distinta, alternativa, creada para las nuevas páginas de Google+. Me da muy mala pinta, no me gusta, así que no sé qué hacer con eso, la verdad. Si ustedes saben algo de eso, si ustedes tienen un canal también y saben por qué este problema, pues... Sí me gustaría que me lo dijeran, porque la verdad es que, en serio, quiero resolver ese problema cuanto antes. Quisiera comentarle a ustedes todo y lo que quieran. Vamos a matar a este, que la verdad es que me tiene la vida hecha a cuadritos aquí. Y creo que a este también. Para que le quede uno y uno de vida y con este poder atacar a este. Irle bajando la vida así. Y me queda uno con provocar, que es este. Así que quiero arreglar ese problema con YouTube principalmente. Ay, Dios, sacó uno con provocar tan bien. Quiero arreglar ese problema para poder comentarles, porque la verdad es que me molesta muchísimo, por ejemplo, ver comentarios allí y que no pueda... No pueda comentarles en ningún caso. No me gusta, quisiera comentarles y así lo que ustedes me digan. Incluso yo poder preguntarles algo por allí mismo, por los comentarios, lo que ustedes quieran en un próximo video. Un próximo video. O lo que quieran que traiga para el canal, algún juego en específico. La verdad es que Herto me hace ilusión grabarla, porque Herto es un juego muy bueno. Me ha tenido entretenido todos estos últimos días. Ya va, perdón. ¿Tus esbirros tienen más una de ataque? Pues bien, esta me gusta, pero esta también me gusta, porque con esta... Tienen, por ejemplo, este 5, 6, 7, 8, 9... Dios, le haría bastante daño, eh. Vamos a usarla. Dios, buenísima. Y con esta mataría a este. No sé qué coño hice, pero... Ay, no, es que tengo que atacarlo a Jurael. Por ejemplo, con... Tú, ataca a esta. Y luego vienes tú. Y aquí el otro tiene más vida. O sea, por ejemplo, este tiene mucha más vida. Y podemos atacar aquí, y lo podemos atacar aquí. La justicia prevalecerá. A ver, ¿qué vas a usar ahora, amiguito? ¿Qué vas a usar ahora? No sé si subir este video completo. La verdad es que la partida está tomando bastante tiempo. Ya van 18 minutos, creo, de partida. No sé si dejarla así. O sea, si grabarla así. La verdad es que sí. Yo creo que sí lo voy a hacer así para que ustedes vean todos los movimientos que se hicieron. Para que, por ejemplo, si corto, no vayan a ver qué carta me salió después y vayan a pensar cualquier otra cosa. Dios, con esta le parto la vida. Y gano la partida. Sí, 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 la gané, la gané, la gané. Pues mira, te me vas a tu casa. Pues mierda. Me tuviste contra la pared. Ay, Dios. Pero, menos mal que pude recuperar. Me salieron cartas muy buenas. Mira, subí a nivel 13 ahora. 13 y la mitad de otra. Además de que completé, creo que completé una de las misiones. A ver, sí, sí, sí. La de tres partidas seguidas. Y otra de las que está aquí abajo que era que ganar dos partidas con Mago. Esa viene después. Creo que la voy a hacer después. Pero creo que no lo voy a hacer en video. Voy a ir, como quien dice, subiendo el nivel a mis mazos y a las demás que me faltan para poder seguir haciendo más videos. Y así ustedes vean cómo van evolucionando los mazos. Si ustedes quieren verlo. Pues si le dejan un like a este video y yo sé que les gusta Hearthstone y quieren que suba más videos de Hearthstone. Pues yo lo subiría con muchísimo gusto. De todos modos, lo dejaría hasta aquí. Este video lo dejaría hasta aquí. Sí, pues sí. Salimos y normal. Espero que les haya gustado este video, chicos. La verdad es que me hacía mucha ilusión hacerle un video de Hearthstone. Que ustedes vieran más o menos y entendieran un poco cómo va del juego. Si no lo tienen, pueden inscribirse en la página de creo que era battle.net. O battle.net. Que era la misma donde te registra para juegos como... ¿Cuáles eran? World of Warcraft y todos estos. Dios, casi se me olvida, en serio. Pues de momento tengo 40 de oro. Voy a tratar de conseguir 100 para comprar un paquete. Y así, eso sí lo grabaría cuando consiga 100 y pueda comprar un paquete nuevo de cartas. Así que ya veremos, ya veremos. Espero que les haya gustado el video, chicos. 20 minutos ya. Y más nada. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.